El científico Jaime Incer Barquero dijo que el mundo está en el punto sin retorno, ya que al no hacer nada los cambios climáticos van a empeorar. Pero no solamente desde el punto de vista climatológico que vamos a tener mayores calores, mayores huracanes, frecuentes tormentas, que son inconvenientes climatológicos, sino que eso va a repercutir en la agricultura, en la salud y en la seguridad de todos nosotros. Por tanto, el problema está que al alterarse en la forma tan violenta como vienen siendo los cambios climáticos, pues los efectos sobre nuestra sobrevivencia van a ser bastante trágicos. No digamos las pérdidas materiales que significan la sequía y que puede haber una gran hambruna en el mundo, o que por un exceso de lluvia pueden haber inundaciones, destrucción de estructuras, puentes, ahogamientos, avalanchas sobre las ciudades, todo eso. Pero también desde el punto de vista de la salud aumentan las plagas, las epidemias, los mares van a elevarse de nivel porque se están derritiendo los polos, los polos rapidísimamente, de tal manera que en algunas pocas décadas, algunos lugares, especialmente costeros, van a tener que ser abandonados. Me imagino, por ejemplo, en Nicaragua, Corinto, San Juan del Sur, Poneloia, Masachapa, Esbrufil, etc. O sea, por todos lados vamos a quedar afectados. Afirma que hay que contribuir a no deforestar ni abusar de los hidrocarburos. En estos países industriales, vomitando grandes cantidades de desechos gaseosos a través de la fábrica, porque eso también enturbia la atmósfera y la vuelve más permeable a que el calor del sol, en lugar de irradiar hacia afuera, que se quede atrapado aquí adentro, y entonces suban las temperaturas con todas esas consecuencias. En realidad, pues, ese llamado es muy oportuno, porque desde que se ha propuesto esta situación en Tokio hace 20 años, muy poco se ha hecho. Noticias 12, Darlen Tellez.